Esta es una misión que buscamos reproducir en el contexto peruano, lo que hicimos en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en los momentos donde arreciaba la represión, se cerraban los caminos de la paz, del diálogo y de la democracia, y que también retoma la tradición de solidaridad internacional, del servicio de paz y justicia, de las madres, de las abuelas, ahora con los movimientos sociales, sindicales, otros organismos de derechos humanos que nos acercamos donde el pueblo la está pasando mal. Porque va la OEA, va la ONU, va la Comisión Europea, pero se quedan en un hotel cinco estrellas en Lima y no van a los territorios donde están matando a la gente, no van a los penales, no van a ver donde realmente se están cometiendo los crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no aportan un verdadero acompañamiento al pueblo que sufre. Tienen reuniones con políticos, con dirigentes, pero no dialogan con la gente y le piden a la gente que se acerque a lugares donde no se puede acercar, porque prácticamente es ponerse un cartel de objetivo para la represión. Vamos a tomar testimonios en cinco localidades, vamos a tomar testimonios en dos universidades, y vamos a hacer un informe con la verificación de las denuncias que recibimos y con las nuevas denuncias que recibiremos, que lo vamos a presentar en los sistemas internacionales de derechos humanos de los que participa la Argentina, a nuestra propia Cancillería y a la Santa Sede a través del Dicasterio para el Desarrollo Mundo Integral, del cual yo soy miembro. Cuando esta comisión va a Perú, va a Perú a ver la grave situación que está pasando en nuestro país, siguen asesinando, siguen matando, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno asesinador, maltratador de los derechos humanos, yo creo que es una cuestión terrible, y esto nos emociona, nos llama mucho de satisfacción, esperemos que realmente puedan ser atendidos los compañeros que están yendo a nuestro país.